Bien, estuvo prolijo, quizás lo que le faltó fue la explosión, porque la verdad Lore está haciendo un trabajo increíble con los chicos, con Mika, sobre todo que no es bailarina la verdad te estás luciendo mucho este año, me gustó ese semifinal en rojo que le puso otra onda pero me parece que les tocó un temazo que no estuvo explotado del todo o sea, lo que le faltó es un poco de incorrección en ustedes fue prolijo, cuando es prolijo le faltó esa cosa que lo convierte en bomba digamos, aunque termine de ser algo super vistoso, cumplieron y nada más para mí Señores, ahí está el voto del señor Ángel Debrito, cuatro, guarda guarda que quiero decirles que este es el anteúltimo ritmo antes del tango, que es el último ritmo los que lleguen van a bailar tango, llegarán cinco, quedarán cuatro semifinalistas llegarán seis y ese día se irán dos y quedarán cuatro semifinalistas pero el último ritmo después de este chacha pop que arranca hoy, que arrancó hoy lunes es el tango, y apertura en el programa de la señora Mora Godoy el próximo viernes, que es el día donde se define a través del tango cuáles son los cuatro semifinalistas señores, perdón no, que aparte, ay perdón, te pisé perdón no, que aparte, cada vez hay menos tiempo y los que arrancan el baile este, un día más te juro que es un montón le metes cuatro o cinco horas y mejora, pero bueno, nos adaptamos a lo que nos toca bueno, señores, votación de la señora Laurita Fernández bienvenido al equipo, voy a destacar la parte que me gustó, que fue la parte que estuvo en rojo y mi votaje secreto ah, nada menos, menos palabra que un hoja en blanco señores, atención, voto secreto de la señora Laurita Fernández el otro día he hablado mucho y nada bueno, votación de la señora Florencia Peña bueno, hola chicos eh, arrancó bien arrancó bien me gustaba dije, bueno, en algún momento la van a romper y ahí quedó correcto no, me voy a copiar de Ángel lo voy a plagiar Ángel me pareció correcto eh, es verdad que el tema es tremendo pero le faltó un poquito más eh, y los empeines los empeines los empeines, Mica uh, ¿qué le comieron la lengua de los ratones a Mica? va bien bueno, señores unos silencios tremendos, eh te digo, cinco y cuatro, nueve te digo, ¿qué pasa ahí? no, que, que, usted a ver, usted es se acercó al jurado de Outlet le hicieron medio un vacío terminó prendiendo una radio allá en una coreografía me parece que dos segundos ahora va a opinar me parece que mamá me dice el otro día me dijo unas palabras hermosas pero no me salva o sea, ¿para qué sirven esas palabras? y segundo no bailó feo bailó re bien yo le hubiera puesto un siete o un ocho perfecto pero su mamá que es la que sabe y la que tiene 30 años de trayectoria en el medio 35 años de trayectoria en el medio su mamá la que dice la verdad cinco y usted tiene que respetarlo bueno, pero para mí bailó bien ¿usted qué edad tiene? 10 10 y tiene que respetar a los mayores que sí lo único que digo es que para mí muy bajo es muy bajo ese punto para mí que le hubieran puesto un puntaje más alto un siete o un ocho claro pero como usted está ahí su mamá está ahí cinco ya lo dije yo tengo que estar ahí no ella ella tiene que estar acá pero no podemos usted ir a sentarse ahí su mamá sentarse ahí al lado del jurado de Outlet no da por trayectoria que venga bueno bueno nada a lucharla queremos pedir el VAR ah perfecto la jefa de coach pide el VAR entonces atención 9 y 13 y se viene el VAR votación de la señora Lourdes Sánchez con Mariela y con Corjito bueno para nosotros el estilo no estuvo muy logrado esa es la realidad pero como nosotros tenemos que verlo técnico y técnicamente salió bien a tiempo no fallaron en nada y por eso decidimos subir un punto gracias vamos señores entonces muy bien 14 puntos hoy los porotos se cuentan no olvidás que te suben un punto si tenés que contar todos los porotos no bueno haremos lo posible yo quiero nada más decirles que sean justos con las parejas siguientes a ver si sean justos le está diciendo a ustedes sean justos con las parejas siguientes que se quede como Vanessa fiscalizando si después te quejas te molesta que digo que no me gustas como jure vos crees que esté ahí parada diciendo que no me gusta quedate fiscalizando que la vamos a pasar bomba ay pero quien es el conductor Flor o Tinelli ¿estás segura? ¿crees que me quede? bueno dale divirtámonos un rato Mica dale un poquito de humor total me voy con 13 puntos divirtámonos total 14 14 te tiraron un centro un centro del bar bueno no tengo ningún problema pero te dejo el programa vos porque si no se va me abrió agradecer a Paz Cornu que me viste siempre que es un amor de verdad a toda la gente que viene siempre a mi contadora que vino por ahí no se donde está contador que es un amor de verdad conmigo soy